Los monaguillos estos, los forzantes, los auténticos menas son los que estamos aquí, más M punto M punto, M punto Que saben el que hay de esos layos, como van a ganar ellas Ahora vamos a hacer un popurriles, cositas Si hay concurso que hasta que lo ganemos, verdad? Si, lo vamos a ganar, Pedro, es que es M punto, tú, tú ya con los sobres así Vamos, por aquí las flos, por aquí las flos Bueno, vamos ya, no se lo vamos a dedicar a ellos, no? A esta gente que están mirando A la gente que están mirando, ahí allá Llamas, y dedicaslo tú No tú? No, no, no tú Para todos ustedes, para todos ustedes parte del bolso Flevolera, 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 Flevolera. ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! Mira, que mal que canto desentonando me quiero divertir porque las chirigotas se ven muy pocas se pueden extinguir Dicen que el morón es compacitar de cantar las penas y te hacen llorar que las chirigotas son malares que vamos a hacerle hacer el carnaval Oye, mi cuerpo pide marchar no pide compasar vamos a flipar ya verás, ya verás como yo siga este ritmo seguro tres kilos voy a adelgazar si piensas que el morón está tan mal por el alcalde no, 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 no si el castillo está en ruina solo porque a los moroneros les gusta así seguro que les gusta así si apenas quedan pinos ya por arreo es porque los escombros gustan más el morón si en la sierra no hay motocro es porque se arma un gran follo los bosques de la calle el paparrice cuando en la moto se estrellan los niños este niño está caído está caído si el ambulatorio está en ese pecho porque morón nos gusta la pirimpo el cuarto por ahí no se si alguien piensa ser en el cerro la peña un parque se puede considerar un lobo morón es partidario de ver como el lobo rico el bobo si eres uno de esos moroneros que todas esas cosas a ti te dan la pena no seas tan raro porque eres pesimista un día de ser bastante más optimista días de mí a mí no me da la pena todo lo contrario a mí a ti lo que me da la risa un día en prisión me tuve que pegar con otra presa de dos metros de Artura la carretera era igual que el pico el bebé su culo era igual la entrada de un volcán tenía un palo así que un palito llena el tarro a mí me abrió antes de verla ya cuando sentía que el culo la vista se me fue al suelo me caí y entonces yo lo vi pajarito por aquí pajarito por allá ay 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 después de una bronca conmigo mi madre yo salgo de mi habitación cargada con todo lo que me podía llevar y ya coño en radio boletos y el libro por supuesto no donde vas y cambie carga con tu cosa solo has sido una brilla no te lo tomes tan mal Tu alma no pasará, esto es lo normal Siempre cargo con poco cuando mi alma te adhiñeas Para poderte decir que es el último cambio que tengo en el populismo Para decir que me voy, te tenía que decir antes que no tenía que ir Para volverte a decir que esto se estaba terminando Yo te tuve que decir que este era el último cambio Para volverte a decir lo que ya te he dicho antes Tenías tú que excusarme, tenías tú que excusarme Desde la primera frase se te nota en la mirada Que quieres que ya me vaya, nos marchamos lentamente Si no te gusta te aguantas que yo aguante cuatro meses Pues tranquilo ya nos vamos, no te damos el coñazo No marchamos lentamente, si no te gusta te aguantas que yo aguante cuatro meses Llego 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 L ¡Gracias!